Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay sueldo de Kona, un juego independiente, en concreto es una aventura gráfica en primera persona con algunos elementos de supervivencia, pero sobre todo muy orientado a la narrativa, descubrir su historia a fin y al cabo, así como también a la investigación, ya que en él vamos a interpretar a un detective durante los años 70 que va a investigar un poblado bastante misterioso en el norte de Canadá. Personalmente nunca lo he jugado y por lo tanto, como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos, espero, el que consiste nos ofrece qué tal está y demás, con lo cual os invito a que me acompañéis en esta aventura, eso sí, abrigaos que va a hacer bastante frío por aquí y con ello hay que decir que se puede jugar con tecleo de ratón o bien con mando, siendo en primera persona, me resulta mucho más cómodo tecleo de ratón, con lo cual será el sistema de control que voy a emplear. También quiero avisar y hacer un poco de hincapié en que efectivamente, aunque tiene ese ligero elemento de supervivencia, sobre todo principalmente, va a ser eso, muy orientado a que nos vayan contando una historia y vayamos descubriéndola poco a poco, tendremos que investigar con bastante paciencia, el desarrollo de partidas será probablemente un poco lento, pero es el enfoque del juego, no es que esté yo en ese caso supongo que jugando lento. Y de la misma forma que vamos a tener un narrador continuamente que va a hablar en inglés por defecto, aunque tenemos también voces en francés si queremos, ya que como decimos los hechos ocurren en Canadá, con lo cual hemos sido más oficiales y lo que sí que tenemos es texto en español, entonces me quedaré en silencio en esos casos. Seguro que a veces voy a decir algo y justo me corta, estoy segurísimo de ello, pero más allá de esto dejaré que lo escuchéis y que leáis después, simplemente los subtítulos y luego los comentaríamos resumen o lo que surja con ellos así. Podemos comenzar también, es justo que indique que efectivamente, si bien va a ser muy común que esté hablando el narrador, de la misma forma puedes cambiar la frecuencia si por lo que sea prefieres que hable menos o lo que sea jugando por tu cuenta, pero por ofrecer un poco y probar la experiencia quizá más principal y un poco predefinida, lo dejaremos como venía por defecto. Con esto podemos comenzar y adentrarnos en el mundo de Kona, que a nivel personal de forma un poco interna, cada vez que digo Kona se me hace un poco raro porque yo cuando era pequeño iba todos los veranos a Galicia, a visitar a la familia además, y Kona allí quiere decir una cosa bastante diferente a lo que supongo que será el significado del contexto de este juego. No se escribe igual pero suena igual, aunque igual aquí lo pronuncien diferente, no lo sé. Norte de Quebec, octubre del 70. Omar Foubert sought information for a living, that is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue, nothing to write home about. No worth hiring a private eye either, just so we can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. Vale, en un momentito nos han contado un montón de cosas. Para empezar, que nuestro personaje detective se llama Carl, de la misma forma está la de la tercera persona del narrador, con lo cual asumo que no será el mismo. Nos ha contratado un tal Hamilton, y con ello pues es un empresario, y la cuestión es que nos ha contratado para que investiguemos un tema de vandalismo, lo cual parece que no es suficientemente importante como para que lo investigue un detective, pero como nos pagan lo vamos a revisar igualmente. Y también han hecho referencia al hecho de haber estado en Corea o algo así, creo que por la época igual hubo algún conflicto por allí, con lo cual puede ser que hayamos venido de algún conflicto militar, alguna guerra, o algo parecido, con lo cual supongo que eso implica que efectivamente nuestro personaje sabrá defenderse, y eso sí que he visto en cartas de pantalla que habrá amenazas y probablemente por lo tanto tendremos armas y demás. Ahí no tenía control nada más que para la cámara, curioso que al mover la cámara hacia atrás, el personaje pone el brazo indicando oye, no estoy girando la cabeza solo, aunque técnicamente en cierta forma sí, pero lo hacen bastante cuidado, y con ello pues ahora sí que puedo conducir yo. Vale, tenemos que reunirnos con Hamilton. Me parece curioso que me dejen conducir porque en este tipo de juego no suele ser común, suele ser una secuencia o lo que sea, ya está. No sé si me podré estampar, aparte quiero probar, pero voy a portarme bien. Vale, pues área de descanso. Y con ello parece nos podemos ver un poquito en plan libre. Vale, correcto, pues yo he llegado solo hasta este punto de las pruebas de grabación, solo quería comprobar que todo funcionaba correctamente, que iba fluido y demás, y en principio sí. Y la otra cuestión es que he mirado los controles y eso, y tenemos para empezar por aquí una especie de menú radial, supongo que para el uso de mando sobre todo, tenemos por ejemplo equipo, linterna, cuaderno, mapa y cámara. No sé si voy a cámara, supongo que para documentar lo que vayamos encontrando, ¿no? Como haría un detective, y por defecto sería 1, 2, 3, 4, para ir seleccionándolo. Supongo que después también lo puede cambiar, no sé. Tenemos también el mapa, como decíamos, opciones, el cuaderno para revisar informaciones que hayamos ido encontrando. Vale, y se va un poquito en plan leve, ah, puedo acercar bastante, pero pone cita en la tienda mañana a las 11, y yo no sé francés, pero en base a lo que me parecen las palabras voy a suponer, lo que me inspiran, digamos, ¿no? Que pondrá que la mansión de Hamilton ha sido algo por vándalos, ha sido dañada o algo parecido, no tengo ni idea lo que será, pero ha sido afectada de algún modo por los vándalos, correcto. Y que más teníamos también consumibles, tenemos cigarrillos, no sé para qué servirán, por cierto, más allá de lo obvio me refiero. Tenemos por aquí vida, temperatura, cordura o algo, y visibilidad o algo parecido. Inventario general, carrete de Polaroid, así como cerillas. Vale, pues vamos a ponernos manos a la obra. ¿Con qué frecuencia cierran esta carretera para que haya dos mesas de picnic en la barrera? No tiene por qué estar relacionado, pero vale. Y sí que es muy estilizado, como te presentan a veces el texto y demás. Lo que sí que he visto es que podemos también revisar la parte de atrás del vehículo y depositar objetos o retirarlos. Y por defecto, por ejemplo, tenemos un encendedor. Lo voy a dejar ahí mismo, de momento, pero no sé si después habrá que andar metiendo y sacando cosas, o qué, de forma, digamos, que común. Sí que en parte puede implicar que vamos a tener continuamente la furgoneta con nosotros, pero no lo sé. Carl was meeting his client and a store near this area. He was on the right track. Tenemos cuervitos por ahí. Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Vale. Manastán, ¿merecerá la pena? ¿Y leer con la R? ¿Anterior, siguiente, WHD? Ah, podemos abrirlo así, vale. Panfleto. El norte de Quebec y sus inagotables recursos. La provincia de Quebec tiene una abundancia inagotable de recursos naturales. ¿Por qué no saca de partido? Nuestros valiosos minerales podrían recorrer el mundo y alcanzar lugares tan lejanos como Dallas, en Estados Unidos. Forma parte de ello e invierte ya. Juntos impulsaremos el poderío económico de Quebec. En pleno corazón de la naturaleza salvaje. El norte es un hormiguero de lobos, caribús, osos, perdices, zorros, lechuzas y hordas de majestuosas criaturas que no tienen nada que envidiar a la fauna africana. Somos el África de América. Ven a descubrir el norte y disfruta de una auténtica selva blanca. ¿Hay más? Por detrás, el condado de Manastán y su gente de espera. Muy pronto. Vale. Y lo que yo quería mirar es si tenía algún tipo de firma. Si era de Hamilton o de quién. Descolgar el teléfono. Hamilton, no duda, sabía quién ha manejado la barriera. Carl quería darlele un llamado. Pero eso hubiera sido demasiado fácil, aunque seguro que la línea estaba actuando. Pensaba que estaba en la cuarta pared en pleno. Eso sería muy sencillo y ya completarías el juego, ¿no? Que sería curioso, desde luego, como ending posible. Siempre es algo interesante en los juegos cuando te ponen algún tipo de ending secreto, entre comillas, tipo... No ha llegado a haber trama en la partida, no ha llegado a avanzar la trama porque realmente has completado el conflicto, ¿no? Charlando o lo que sea. Vale, aquí tenemos efectivamente algo muy curioso. Son máscaras que están talladas en el tronco. Y claramente de enfoque un poco tribal, podríamos decir. Que no sé si implicará que en esta zona los aborígenes utilizaban algo como esto. Vale, es un buen detalle que efectivamente un detective probablemente con frecuencia se dedica a casos de infidelidades, ¿no? Vale, pues no sé si pasará algo por documentarlo, pero vamos a probar. No, puedo descartarlo, guardarlo y poco más. Igual estoy malgastando fotografías, pero bueno. Ya que parecía que había limitadas. De momento yo voy a documentarlo, como un buen detective. Y subiremos por aquí, ya que no tenemos mucho más que hacer, sino que corretear en otras direcciones. Puedo saltar, por cierto, sí. Un saltito mini, pero sí. No ha ejercitado mucho las piernas el señor. Y tenemos por aquí tenazas. Y encendedor. Y encendedor. Y caja de herramientas que no puedo interactuar con ello. Una bandera, eso sí. Y supongo que poco más. Ok, una mini lección de historia repentina, pero bien. ¿Me puedo ir corriendo? No, no me deja. Ya me suponía, pero no. No quieren que te vayas caminando. Montemos de nuevo entonces. Me pregunto si el narrador en algún momento va a hacer algún tipo de... Manipulación, digamos, narrativa de tipo... Yo ya sé todo lo que ha ocurrido, pero voy a decir algo que no es cierto o que es un poco erróneo. El populismo fue dividido cuando se trata del afluente hombre. Algunos viven un filantropista que se dedicó a mejorar la economía de la región. Algunos un viejo inglés, que haría nada para mejorar su fortuna. Y esos fondos hacieron lo suficiente para seguir con él. Hamilton ha recientemente acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton, in one way or another. So far, only the industrialists' house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Vale, muy interesante. He perdido el control. Porque si no puede ser que lo esquive, no quieren que lo esquivemos. Tiene que haber un accidente ahí. Si es que no se puede ir conduciendo tan rápido por aquí. Yo no estaba acelerando, de hecho, eh. Aunque pones una vez la W, hace velocidad normal, automática. Puedes desacelerar si quieres, o acelerar más, pero eso es la velocidad por defecto. Unas horas más tarde. Y eso nos da un montón de información interesante. Hay muchos también más tótems o máscaras talladas. Y como Hamilton, pues básicamente ha venido y se ha apropiado un montón de negocios locales y ha hecho algo que parece ser que los aborígenes o gente local, por lo menos, no les sienta muy bien. No sabemos todavía muy bien el por qué. No sabemos nada al respecto, pero me pregunto si va a haber un componente sobrenatural o si va a ser todo, digamos que basado en la realidad. De momento me ha salido por una opción, colocar cadenas. Vale, pues no, no tenemos cadenas. Y con ello, pues, tendremos que cuidarnos un poquito las temperaturas y demás. Vale, veo que por defecto, cuando pulsas tabulador, te saca el último que habías sacado. Yo quería sacar en concreto lo del 3, que sería el mapa. Mapa, ¿no? El 3, entonces, ¿no? El 2 es el mapa. Mapa, vale. Correcto. En ese caso estamos ahora mismo. Ahí abajo. ¿Eh? ¿Alguien por aquí? Vale. Aquí tenemos una foto de Isabel. Isabel. Qué narrador más intenso. Isabel, tú le das sentido a todo. Cuando desapareciste, también lo hizo la pureza. Defendería la pureza contra el viento, la marea, el hielo y la tormenta. Me gusta mucho cuando la gente utiliza la palabra pureza porque casi siempre es en un tono un poquito creepy. En muchos aspectos. En este caso no necesariamente, pero... Y hemos dicho que era... W.H. No sé cómo se llama Hamilton. No me he fijado antes en esa parte, pero el apellido es Hamilton, con lo cual podría ser perfectamente su vehículo. Vale. Con las maletas no me dejas interactuar. No, aparentemente no. Pues creo que eso es todo. Vale, entonces la cuestión es de utilizar el botiquín directamente. Supongo que sí que será como tutorial. Así que lo emplearemos. Y tenemos caja cerrada de hierro. Que puedo usarla aparentemente. Vale, pero no. No es cierto. Es para que me digan que necesito la llave. Entonces, en primer lugar, como decíamos, consumible, botiquín. Y estoy helado. Entonces, si sacamos el mapa y miramos muy rápido, tenemos hacia adelante Manastán Sub. Entonces supongo que iremos hacia allá. Y esperemos encontrar algo por ahí. Que se está quedando inconsciente el tipo este. Al sur de Atamipec tenemos otra torrecita. Y tenemos claramente una cabaña. Las fuentes de calor evitan que Carl se muera de frío. Voy a decir congelado, pero pone congelado realmente. Y guardan a partida. Vale. Podemos acceder a un farol. Pero lo que no me dejan es llevarme el farol en sí mismo. Y tenemos encendedor. Tenemos cerillas. Elementos varios con los cuales no puedo interactuar. Yo si estoy en una situación extrema como esta. Si quieres deja un poco de dinero o algo si te sientes mal. Pero yo sí que me llevaría una lata de alimento. Nada especial. Nada súper importante. Una lata de alimento. Si tiene varias, igual sí. Dejo la noticia. La he recogido yo. Ya te pago otro día. O lo que sea, ¿no? Vale, pues no puedo encender. Me falta un tronco o algo así. Sí, aparentemente algo así. Con la F tengo linterna. Sí, claramente no tiene nada en su interior. Pero hemos visto leña. No sé si puedo recogerla directamente. Pero hay un montón. Sí. Vale. En ese caso puedo tomar varios. Sí. Llévate unos troncos en el bolsillo, hombre. Llevas un tronco en el bolsillo o es que te alegras de verme, ¿no? Vale, podemos hacer así. Y directamente está subiendo tanto la cordura como yo lo llamo. Que no sé si lo han dicho o lo que es. Pero la cordura ya está. Así como la temperatura corporal. Y ahora una comprobación rápida. Vale, sí pesa un montón el tronco. Pero bueno, podemos llevarlo perfectamente. Sí, sin problema. Por si acaso, ¿no? Más vale que sobre que no que falte. Y ahora ya estamos en teoría a tope. Sí, más o menos. Entonces tenemos cadenas también para el vehículo. De forma que asumo que podremos avanzar. Sí que hay un montón de cosas por ahí que en un juego de supervivencia querrías llevarte, ¿no? Cosas como decíamos, como la lata. Aunque bueno, igual esas de pintura o algo. ¿Quién sabe? Ah, es café, vale. Bueno, son las citas, estaría bien. Pero también tienes ahí algo que parece pues un saco de dormir. Algún tipo de manta. Así como piles animales y... Botiquines o raciones de supervivencia. He hecho pone, literalmente. Algún tipo de grano. Y otros elementos que claramente pues querrías llevarte. Pero como decimos, supongo que en este caso nos invitarán en los más directos a cumplir el objetivo. E investigar otras cosas. Así podrás volver más adelante a los mismos puntos. Esto es lo mismo para acción del fuego. Ya nos ha dicho, con eso guardamos la partida. Y no he visto ningún indicador de que se nos gaste la pila, digamos, ¿no? La batería de la linterna. Con lo cual, asumo que será infinita. Vale, pues... Aquí no tenemos cofrecito. No me dice nada de la bandera. Con lo cual, déjalo estar. Me pregunto si habrá daño por caída. Supongo que probablemente. Pero, no lo sé. Sinceramente, es algo que suelo experimentar con ello cuando comienzo una nueva partida, ¿no? Por mi cuenta, lo que sea. En un juego como este. Pero, la verdad es que por si acaso se rompen las piernas de repente o algo. Vamos a dejarlo. Que en algunos juegos similares, como The Locked Ark, por ejemplo. Son súper sensibles los personajes. Y se rompen las partes del cuerpo en 0,2. Yo comprendo que si te ataca un oso, por ejemplo. Pues sufres heridas graves. Directamente, ¿no? Pero que saltes un metro de altura. Y encima a nieve blanda. Y te partan las piernas. Igual un poquito exagerado es. Vale, está conduciéndolo automáticamente. Correcto. De forma que le dejaremos. Ahora ya me dejan a mí. Vale. Entonces, ¿puedo mirar el mapa? No. Es normal, eh, pero... Ahí. Ya nos dicen que efectivamente ha sido militar. Con lo cual, supongo que lo de Corea fue por ese motivo. Y si no mites mapas cuando estás conduciendo, por favor, no hagáis eso. No soy mucho de decir a la gente lo que hay que hacer, pero no hagáis eso. Específicamente. Ah, de hecho sí que puedo. Lo que no me dejaban es contabulador, pero puedes hacerlo. No hagas eso, tío. Si vas muy lento, poquito puedes hacer así, pero... Pero en situaciones como esta, en las cuales vas tú solo para la carretera, es muy lento. Vale, pues había en este caso personas aborígenes que fueron básicamente casi echados de la tierra, supongo, cuando llegaron las diferentes empresas a industrializar azotas. Y aprovechar los recursos naturales, una historia, por desgracia, que ha ocurrido indefinidas veces en el mundo real. Con siempre... Vale, pensaba que iba a decir que me había salido del camino. Técnicamente yo no he puesto a casi nada, ha sido en plan, le he dejado ir, porque como decimos, no parece haber consecuencias, pero... Pero más horas igualmente, pues sí, con consecuencias especialmente graves, por supuesto. Lo cual es una auténtica pena. Y vemos que había un punto de carga, con lo cual supongo que estaremos llegando. Gasolinera incluida. La tienda. Correcto. Y tenemos por ahí. Las puentes no se rechazaron a su nectaro divino tan fácilmente. En toda la probabilidad, se hubieran que cambiar de dentro de la barra. Tiene sentido. Me suena. A mí no, la verdad es que no. No sé si es de alguna marca real, pero no me suena, sinceramente. Vale, dejar el motor supongo que tiene sentido. Dejar el motor encendido en una situación como esta. Para que no se enfríe demasiado el mismo, por esta temperatura extrema. Vale, es que he visto un vehículo cuando hemos pasado. Me da que aquí la gente no está muy acostumbrada a la nieve, ¿no? El coche de la pared ha rendido la puerta cerrada. Carl no ve como la abrirla. Ok. Abrirle igual no, pero de un golpe puede romper la ventana. No digo físicamente, tampoco hagáis eso. Son típicas cosas de película que no hay que hacer nunca. Coge un tronco que tenemos en el bolsillo varios y le pegas así un golpe. No creo que el dueño se ponga contento, pero... Esto es un videojuego y puedo hacer cosas raras. Vale, y ese examinar no puedo llevarme valentemente. Correcto. Barato, pero sí, en esa época supongo que los precios... Eran bastante más bajos. Desde luego, espera, sirope. 0,55, chaval, un sirope de arce o algo así. Muy barato. Pero como digo, probablemente es por la época más que nada. Ya que esto es en los años 70. Vale, tenemos aquí huellas. Claramente además dos tramos, podríamos pensar. No sé por qué algunas están más oscurecidas que otras. Casi parece que han sido dos diferentes en diferentes momentos, ¿no? Dos lobos, al fin y al cabo. Y tenemos un baño exterior. Que no me dejarán entrar, nadie ha dejado regalito. Y veo que la madera, vamos, va a haber montones. Con lo cual supongo que la limitación va a venir más bien por parte de... De otros elementos. Más que de la madera. Como serían las cerillas y encendedores. Correcto, pues con esto... Vamos a entrar en un momento. Pero hay que mirar todo, que somos un detective. Tenemos ahí garaje. Y aquí tenemos... Un buzóncito. Y eso requiere llave. Ahora pues. Vale, de hecho no veo heridas directas. Tiene una mano ensangrentada en el pecho. Que aparentemente podría ser la suya propia. Pero no veo heridas letales. Y hay elementos rotos por el suelo. Con lo cual igual... Bueno, aparte de lo obvio me refiero. Hay un fragmento de algo. Con lo cual probablemente ha habido... Pelea, ¿no? Digamos directa. Vale, pues... Entonces, él era el del vehículo. Con el cual nos hemos chocado. Que se iba a toda prisa. Porque está intentando escapar de alguien o algo. Y con ello hemos tenido el accidente. Ha venido para ahí corriendo. Y se lo han cargado. Vale, pues saquemos la cámara como nos piden. Y con ello... Sí que parece cambiar el número. Por algún motivo es un poco raro. Si por lo nada es importante. Entonces, quiero que se vea... ¿Puedo hacer zoom? No. Quiero que se vea tanto que está muerto. Como que tiene la mano ensangrentada. Y una en el pecho. No creo que afecte para nada. Solamente por ser profesional. Como quien dice. Vale, aquí ni siquiera me dejan eliminarla. Tengo que guardarla sí o sí. Es bueno saberlo. No va a entrar en el cuaderno. Veamos qué nos cuentan. El misterio del frío. ¿De dónde viene toda esa nieve? Dicen que el otoño es una estación imprevisible. Pero aquí parece que pasa algo. ¡Ah! Vale, esto es que vamos a tener la opción de fotografiar un set de elementos. ¿No? Tipo cuatro cosas relacionadas con el misterio del frío. Vale, eso me lo quería plantear al principio y hubiera sido más interesante para saberlo. El accidente. Uno de dos. Tenemos la fotografía. Tenemos la caja y demás. Podríamos leerlo todo, se supone, pero... El zoom es un poquito incómodo, eso sí. ¿Puedo hacer luego...? No, tengo que hacerlo así. Pero, bueno, sí, la cuestión es esa, que nos dan cierta información. Pero, a grandes rasgos, no creo que haga falta tampoco leerlo todo porque lo estamos experimentando en primera persona. Pero sí que parece bastante detallado. Vale, pues con ello intentaré fotografiar cositas a medida posible. ¿Qué podría ser dentro de ese envuelto? Carl se tomó un vaso. Él sabía esta adresa. Se dice que sea la adresa de la caja de P.O. para el servicio secreto canadiense. Servicio secreto, ¿eh? ¿Puedo mover algo o no? Eso es todo lo que me van a mostrar, aparentemente. Vale, entonces, iba a enviar un sobre al servicio secreto informando de algo. Con lo cual, en la superficie podríamos pensar que han sido los nativos que estaban encabronados con él con buenos motivos, en cierta forma. Pero, a la vez, podría ser que eso sea solo la superficie y que realmente hay un motivo más oculto. Está hecho un desastre. Vale. Estaba agachado. Digo, ¿por qué es muy talento el personaje? Pues estamos agachados. Diferentes alimentos y bebidas. Y sí, tenemos un frasco roto. Conservas de origen desconocido. Comen cosas extrañas en el norte. Tampoco creo que sea para tanto, hombre. No creo que cambie tanto otros tipos de conservas. Pero, definitivamente hay un montón de elementos. Y esto es exactamente lo mismo. Vale, también he marcado por aquí. Ni siquiera he recorrido la mitad de la provincia de Quebec para llegar hasta aquí. Y parecía que eso estaba brillando, pero no. Simplemente el frasco correspondiente. Supongo que lo han dicho en tono irónico específicamente. Porque, como decían, capturas de pantalla están en Lobos. Con lo cual, supongo que será en plan, oye, después Lobos va a ser una amenaza. Y Carl lo va a comprender o algo. Aunque en el mundo real no son tan agresivos como los videojuegos. La tienda también sirve de oficina de correos. Entonces, si yo tengo el accidente, encaja mucho con el hecho de que haya venido aquí a enviar el sobre, de todas formas. Con lo cual, se me hace raro. Igual no ha sido él el del coche, igual ha sido su esposa o algo. Que ha intentado escapar después de asesinarle. Podría ser algo así, igual alguien que ha robado su coche incluso. También puede ser perfectamente. Si eso tiene más sentido que la esposa. Pues ha dicho por la fotografía, pero me acabo de acordar que en el poema indicaban que había fallecido. Así que eso ya sería más siniestro. Y claramente yo creo que esto sí que lo ha hecho el personaje de Hamilton. Porque continuamente está referenciando cosas de otros lugares. Y Clondick creo que está en Estados Unidos. De forma que probablemente lo esté viendo en plan. Oye, en Estados Unidos tengo esto. O en Quebec también tenemos algo parecido, no en Canadá. La economía del norte de Quebec está en auge. La población del norte de la zona de Chibougamau pronto alcanzará las 30.000 almas. Entre las cuales miles de familias felices prosperan gracias al duro trabajo de sus padres. Y contribuyen valientemente a expandir la riqueza nacional de Quebec. Minas y energía hidráulica, caza y pesca. El verdadero sueño canadiense. Conviértelo ya en tu realidad. Las minas, un sector en plena expansión. ¿Sabías que desde los años 60 Canadá ha triplicado la cantidad de regalías de recursos que extrae? ¿Sabías que la verdadera fuente de riqueza del país está bajo tus pies en este mismo momento? La construcción de nuestros colegios y hospitales dependen de los minerales. Explota nuestros recursos. El camino hacia el futuro. Y está comiendo un poco el coco a los locales, ¿no? Podríamos pensar. El condado de Manastán y su gente te espera muy pronto. Claramente. Y supongo que también queriendo atraer a gente para que trabaje aquí. Una secretaria no estaría más aquí. Y gira el interruptor. Ok. Electricidad de suministro. Apagada. Y lo otro que pone, generador. Vale. Interesante. Tenemos ahí opciones de manipular esto. Vale. Y tenemos por separado un lugar y el otro. Correcto. Al margen de ello me queda todavía un gran tramo de la tienda por revisar. Así, como digo, el enfoque del juego es así, ¿eh? No es algo que... Lo digo porque sé que hay juegos... Vale. Sé que hay juegos de supervivencia que son más dinámicos, pero este, como digo, es más de narración. Vale. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué son los lobos? Vale. Vale. Estás pensando... Ahora sí, los lobos los que han hecho alguna aliada para cortar la luz, porque eso sería ya un componente de inteligencia superior, podríamos pensar, ¿no? Pero no, claramente están viniendo a saquear la basura, lo cual sí que me lo creo perfectamente En el caso de los lobos igual no lo he visto tanto, digamos, no casos me refiero Pero cosas como otros animales, por ejemplo, osos específicamente Sí que suelen ir a buscar basura en zonas rurales y hay contenidos cercanos, con lo cual tiene sentido Papeles o trizas Quiero que sepas que no eres más que un ladrón, un usurero, un mangante, una vibora, una sanguijuela, un monstruo Estás apuntado en mi garganta con un cuchillo, mala suerte para mí, pero... Vale Y eso no te lo dicen, pero... No sé por qué no lo han traducido, claramente está dirigido a Hamilton y claramente las, digamos, siglas son WH Con lo cual efectivamente está diciéndole la gente local a Hamilton, cabronazo, te vamos a matar Pero, como digo, el hecho de que te lo den tan masticadito desde un principio Me hace, desde luego, desconfiar, ¿no? En el sentido de que igual no va a ser así Vamos a sacar la cámara de fotos Y vamos a documentar que los lobos están comiendo basura Claro, pues así mismo, no creo que sirva de nada, como digo, pero bueno Por si acaso Y la otra cuestión, guardar la cámara Quiero decir, ah, sí Por favor, con tabulador que se me ha cerrado el control, por eso más que nada Vale, reala generador, necesitamos Tenacillas o algo así Y cinta aislante Tenemos las llaves puestas y demás Correcto, se mueve, tendré que ir a buscar Pero aún nos faltan cosas por mirar Sacar cámara Sí que raro, sí, por esto se lleve efectivamente un iceberg o un glaciar en concreto Con lo cual no pinta nada aquí Ah, ¿por qué están iluminadas las...? Mmm, no son ni siquiera las del lobos, son como pezuñas Hmm, eso sí que es raro, son como pezuñas de algún tipo de res, ¿no? Podríamos pensar, un buey, una vaca, algo similar No, más bien yo creo que va a ser de caribú eso, algo parecido Probablemente No he visto cómo son tanto sus pezuñas, pero creo que sí que están de esa forma Y están señaladas además de forma sobrenatural Me pregunto si por fotografiarlo por separado Me lo marcarán de forma diferente Hmm, por si acaso Pero no... No sé por qué es así Me parece un poco sobrenatural, por eso lo digo más que nada Me extraña este luego Y la otra cuestión es, igual en un carrito o algo Han traído el hielo Podría ser perfectamente Ah, tenemos hoy una estufa, comamos el temperatura, por cierto No, estamos decentes Así que volvamos para adentro Si puede ser Porque yo tengo linterna Sí, con lo cual podemos seguir mirando cositas Y luego ya Cuando zangemos esta parte Revisamos lo de fuera Ya que aún me quedan por ahí, vamos a hacer que revisar Como por ejemplo esto por aquí Un reloj roto, qué apropiado Un espejito para cuando estás así mirando Y dices, uy, me están robando por ahí Le miras con ángulo, ¿no? Y el interruptor, vale Para cuando supongo que reparemos lo otro No gracias, prefiero mi birra Paquetes de tabaco Música Escalera Y Un botiquín Perfecto Y la escalera ahora se ha ido Y puedo subirme a ella Vale En ese caso Veamos Lo que hay arriba Un jerez Pues ok Pensaba que sería cerveza o algo como ha dicho lo otro Pero no, un jerez Pues el jerez también te gusta entonces, ¿no? En la oscuridad se recomienda una linterna a farol Ya, eso estoy haciendo Pero se cierra sola Aunque yo no quiera Vale, entonces el objetivo principal es repostar De forma que claramente queremos Poder enviar Simplemente energía a este punto, ¿no? ¿Sabes qué, Hamilton? Me duele la garganta Y cuando a la gente le duele la garganta No se arriesguen al trabajo Los clientes lo entienden, ¿sabes? Soy un hombre prudente No te preocupes Te presentaré un justificante médico Que voy a recoger ahora mismo Por desgracia, mientras tanto Tendré que cerrar la tienda Salvo que quieras cubrir mi puesto No me atrevería a darte consejos Al fin y al cabo Ya sabes saberlo Ya debes saberlo todo Pues tocara es tuya Atentamente a tu entregado gerente Entonces supongo lo que está insinuando es Si quieres cubrir mi puesto Pero no te lo aconsejo mucho No soy yo quien para darte consejos Por mi jefe, ¿no? Al fin y al cabo Pero yo ahora igual no vas a ser muy bienvenido Y puede ser que precisamente Por eso estuviera él aquí Lo que no nos encaja tanto Es lo del coche Digamos que el orden de acontecimientos O quien lo tenía Pero yo creo que sí Que él estaba igual aquí En plan voy a cubrir el puesto Y se lo han cargado Y han robado el coche Vale Podemos interactuar Pero necesitar algún código Y a su vez Sí que tenemos cajones por aquí Llave del taller Vale, estupendo Tenemos también algún documento Vale, tenemos una lista de nombres Y nos indican que es más importante La lista de direcciones Interesante Y sí De ver en un negocio local como este En un pueblo pequeño Supongo que es comprensible En plan Me llevo esto fiado Luego vuelvo y te lo pago Cinta adhesiva Cerillas Y esto parece ser Como para tabaco O semillas Una de dos Parece más tabaco Pero no lo sé Ya que en los años 70 Yo no existía aún Con lo cual No conozco este sistema Pero podría ser Vale, pues Supongo que hemos revisado Todo bastante bien por aquí De forma que ahora tenemos Algo nuevo Que sería llave del taller Entre otros elementos De forma que vamos para allá A ver si podemos Abrir por lo tanto Y sí El hielo bastante curioso De hecho Si me acerco Es la cámara de nuevo Vale En este caso No te dejan ni siquiera La opción de que tengas que Bueno, no es que no te dejen Sino que directamente Es automatizado No tienes que deducirlo tú mismo Sí, sí que me dejan salir por aquí Aquí de repente Sí que tengo más libertad De exploración Vale, pues justo venía A calentarme un poquito Porque veo que se está quejando Así que Siéntate si quieres ahí No puede, pero Lo hacemos así De forma artificial Y se ha quedado buena noche Aparecer por aquí Entonces con esto Así mismo Podemos avanzar Simplemente ¿Y qué tenemos por aquí? Pues un montón de nada Aparentemente Pero si lo dejar la basura Aquí fuera Sabiendo que el logos No es muy buena idea Vale, las llaves y demás Veo que se emplean De forma automática Con lo cual Perfecto Tenemos un vehículo Completamente expuesto Y por aquí Un montón de piezas Y elementos Varios El lugar más limpio De la zona Pues tiene productos De limpieza Jaja Vale Y Materiales No sabemos para qué serán Ya que suena muy genérico Pero alicates sí Ya alguna otra cosa Por aquí No A pesar de que sí Que en muchas cosas Ese personaje Como es un protagonista De aventura Sabe lo que Lo que quiere y no Sí, pongamos la radio Y tenemos por aquí Un montón de elementos Pero no parece Que puede interactuar Con ninguno de estos Aunque aquí sí Que tenemos algo Un elevador Un elevador Y ya sabemos Por qué necesitamos Mover la electricidad De un lado para otro Vale, pues ante ello Está bastante claro Lo que podemos hacer Con lo cual Pongámonos manos a la obra Uepa Déjame que salga Que las puertas Sí que son un poquito raras En su comportamiento En cuanto a que Cuando las abres Tienen una dirección predefinida Y si tú estás de por medio No se abren Básicamente Pero sí creo que tengo Los ingredientes Que nos pedían No sé si me habré dejado Algo sin mirar por ahí No Al principio no Para reparar Este cablecito Vale Y ya está funcionando Correctamente Y ahora a su vez Entramos por acá Y vamos a Mirar lo que nos decían Entonces apagar Y apagar Eso quiere decir Que primero Apagamos ambos Y ahora Electricidad apagada Electricidad del generador Y suministro Ahora No sé muy bien Qué implica Lo de electricidad del generador Se me hace un poco raro Como lo está planteado Me refiero Pero lo que está claro Es que Encender Lo de arriba Sí Extienda Y ahora supongo Que simplemente Iríamos Y pues haríamos El botoncito El botoncito ¿No? En interruptor Pues no Así no es Vale Pues igual es en el lado opuesto Entonces O eso Me falta alguna cosa más Así Primeras Que no lo sé Podría ser perfectamente Tranquilo No quería hacer eso No quería hacer eso Ha sido sin querer Vale Pero Ah sí Sí Vale Simplemente en el lado opuesto Correcto Entonces Eso por un lado Y No sé si me habría dejado Alguna cosa más Sí Aquí por ejemplo Esto no habíamos encontrado Instrucciones de la caja Para abrir la caja registradora Teclea el precio Dos números como mínimo Y pulsa sale Para confirmar la venta Mueve dos veces la manivela Y golpea la máquina Si no funciona Entonces Tecleas precio Dos números No me dicen cuáles Con lo cual supongo Cualquiera bastaría Pulsamos sale Dos veces manivela Y golpeamos Si no funciona Vale Y ahora Que podemos ver mejor Aunque antes estaba iluminado Cuando hemos venido por aquí Con lo cual No sé cómo se me ha pasado Supongo porque he visto Cosas que podíamos leer Y he pensado que era lo mismo Probablemente Pero sí Ah no Mira ahí me ha dejado otra cosa también Hay muchísimas cosas En el entorno Sinceramente Encendedores Correcto Con lo cual estoy un poco paranoico Por eso Pero sí es la cuestión Entonces Con ello Como decíamos Lo que veníamos a hacer Es específicamente esto Pero Lo del garaje Igual también tenemos que emplearlo Nos ha dicho que podríamos levantar El vehículo ¿Será por el cual Tengo que reparar mi vehículo? No lo sé Pero antes de irme Sí quiero mirarlo Por si acaso Entonces dos números cualquiera Uno Dos Y aquí ni siquiera se ve lo que pone bien Pero el sale está aquí Ah y lo hace automático En ese caso Más sencillo aún Tenemos llave y dinerito Pero solo puedo agarrar la llave Llave de correos Bien Y si hago así Eso está encendido Y como decíamos Podríamos reponer Vale pues Como no sé lo que va a pasar No sé si me van a hacer lo típico De ah ya has superado el evento Ya márchate de aquí Pues ante ello Por si acaso Simplemente Vale ya Ahora me ha encajado Lo de suministro Ahora se refieren a que Por defecto Estás empleando El suministro de red De la zona Con lo cual El cablecito este No es lo que estaba Antes suministrando la energía Sino que es el generador Que estamos Eligiendo utilizarlo Y ya tiene más sentido Lo de que El garaje No se pueda alimentar A la vez que La tienda Porque básicamente El generador No está preparado para ello Mientras que el suministro Es red de la zona Si que lo estaría Lo que veo es que no está El garaje funcionando Aparentemente Entonces Encender Y apagar Está correcto Igual tengo que pulsar Efectivamente también El interruptor Desde dentro Con lo cual Vamos para allá Correte amigo Y de paso Nos podemos ir un momentito Veo que hace guardado automático Una falta de gastar Más recursos No se va a tiempo Por una vez que Será encendido Pero bien Y con ello Pasamos por aquí Yo no he visto antes Interruptor Pero saquemos la linterna Y la otra opción Es que Técnicamente No tengamos interruptor Aunque sí que tenemos Ah, vale Pero si no que Tenemos lámparas Pues Tenemos ese sistema Encendido Bien, pero bueno La parte importante Al menos sabemos Que es frágil Es todo aquí Pero no sé Ni siquiera por qué Sinceramente Vale, pues Tenemos aquí Una palanca Vale, pues Aquí tenemos El Half-Life 3 Que Parecía que no iba a llegar Pero en realidad Lo sacaron en secreto Y aquí tenemos Nuestra primera arma Característica Oh, sí que sirve Como arma Lo he dicho de broma Pero sí que sirve Sí Parecía un poco torpe Como la empleaba el señor Pero aparentemente Sí que funciona Vale Y No creo que hayamos Encontrado Nando de emplearlo Entonces Como digo No sé si va a ser Algo opcional Por el tipo de juego Que es Yo pensaría que no habrá Cosas muy opcionales Realmente Pero Quien sabe Y Ahí tenemos Algo que no me ha dado Y ahora viene la otra parte Y es que Vale Aparentemente No Tengo por defecto Como seleccionarlo Pero no puedo Golpearle del todo Correcto Ahora utilicemos Electricidad en esta zona ¿Por qué? Por mucho que pongamos Que podamos emplear El tema de bombear El combustible Si no lo Activo Mal vamos Pues curiosamente Sí que se ha encendido Esto Aunque el otro día También ha encendido Supongo que el otro No funcionaría Ya está Por lo que no pasa Es que no quiere No quiere pisar el cuerpo Yo creo Y el teléfono También podríamos emplearlo Supongo Vamos a mirar rápido Aquí estamos También el teléfono No Curiosamente no No me dejan Antes me han dejado De interactuar con él Pero ahora ya no Vale pues con ello Como decíamos Tenemos lo de correos Y será la palanca Entonces para otro vehículo Igual después de hacer esto Mira oye Que te falta Alguna cosa Vamos a mirar primero Por si acaso Vale pues tenemos Una pistola Un revólver en concreto No la toques Con las manos Así Desnudas ¿Qué es lo que está haciendo ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Carl preguntó ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Debería ser determinado Debería mantener Debería 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 ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? libre está en grave peligro. Un miembro de mi comunidad, del honorable le han cortado el rollo y claramente pues sí estaba en proceso de escribir supongo que su firma o de decir alguien en concreto y efectivamente pues le han cortado un poquito a medias el proceso y la cuestión es que tenemos el revólver ahora así, y como digo es un poco preocupante que decidas para empezar vamos a cambiar un par de cosas, lo primero la palanca, yo creo que debería ponerla en la zona del cuaderno, es decir por defecto en el 2, se hace así, sí tú el 1 vale, 1, 2 y 3 la cámara y el 4 de momento me da un poco igual con lo cual, cuaderno por ejemplo pero más que nada porque el cuaderno y todo eso tienen teclas propias, en plan la M por ejemplo es el mapa, el cuaderno creo que es la J entonces parece un poco importante en ese aspecto tener una tecla aparte como acceso rápido numérico pero simplemente en el momento lo pondremos así no sé si me han atacado los lobos así de forma aleatoria o que pasará, pero por ahora vale pues antes cuando hemos pasado por aquí me han dicho que no podíamos abrir, ¿has ido por otro lado? sí me lo estás diciendo en serio tío que no estás viendo forma de entrar, está rebotando y toda la palanca aparentemente pues estaba convencido que va a ser algo como eso tipo si lo empleas ahora obtienes algo más pero supongo que no va a ser el caso y el otro vehículo y todo eso estaba en principio ya abierto por lo cual asumo que nada tendremos que hacer ahí vale pues en ese caso hora de reponer combustible vale lo hemos encendido antes pero al desactivar la electricidad veo que se resetea a la posición previa muchos pasitos estamos dando lo sé pero displegar el juego es así y en parte pues tenía que desconfiar de lo de la palanca y eso porque no parecía necesario pero supongo que ahora ocurría algo con el vehículo que nos obligara a emplearla o será para más adelante también puede ser desde luego mejor no dejarse nada por ese motivo pero curioso ha resultado desde luego y que reseten cosas como esta no podía tampoco preverlo vale pensé que volvían a atacar en ese momento pero pero aparentemente no nos van a dejar simplemente avanzar lo único antes de continuar con el vehículo yo creo que una buena idea sería salir del mismo y parar un momento en la zona de descanso ¿no? para simplemente reponer el calor así como el estado mental y simplemente pues guardar la partida más que nada yo creo que con esto ya más o menos hemos podido ver bastante bien en qué consiste el juego y la verdad es que así de primera es la impresión inicial que me llevó sobre él sin duda ha sido positiva personalmente me ha gustado y me ha resultado interesante lo que hemos visto durante esta primera partida eso sí hay que enfocarlo 100% como si fuera un juego detectivesco podríamos pensar en cuanto a investigación principalmente así como narrativa ya que si lo enfocamos como aventuras con supervivencia te vas a decepcionar claramente porque si bien sé que en cuanto a las capturas de pantalla también tendremos que sobrevivir ante enemigos y demás como los lobos por ejemplo y utilizando el revólver que hemos recogido precisamente durante esta partida no sé si también la palanca pero el revólver sí pues de momento lo hemos podido ver y sí que es un componente que va a estar ahí pero sí que lo que es la supervivencia un poco más extrema quizá o más de alimentarte y todo eso supongo que no sí que hemos visto que tenemos que cuidar la vida temperatura así como estado mental pero en principio supongo que poco más que eso y lo que es la amenaza inmediata de que te puedan matar entonces como decimos tiene ese aspecto tiene elementos ligeros de supervivencia pero claramente es mucho más enfocado a esa otra parte que realmente es la que hemos estado presenciando durante esta primera partida en primer lugar ese aspecto gráfico la verdad es que me ha resultado agradable simplemente representa bien lo que en este caso podemos esperar de aquella época así como también una estética más o menos semi-fotorrealista no está un poco ultra detallada en cuanto a que por ejemplo el diseño del cuerpo de Hamilton pues era un poquito mejorable pero en general encaja perfectamente y todo lo que son los entornos y todo eso pues se encaja bien con lo cual no tengo mucho que decir al respecto simplemente está bien representado la banda suena me ha gustado sobre todo la que vamos escuchando en la pantalla de presentación como esta así como también en el coche es la misma melodía me ha resultado agradable bastante melódica tampoco hemos podido escuchar muchísimas melodías hasta el momento ya que es todo como más sonidos ambientales así que está cuidado en ese aspecto a su vocal avanza sobre todo pues también iríamos descubriendo otras canciones o incluso como decíamos percibiendo otros actores de voz el narrador lo hace muy bien aunque sí que es cierto que es un poco insistente podríamos decir claramente el juego está más orientado al que lo juegues por tu cuenta y con ello pues estés continuamente en silencio y no tanto a ser comentado aún así como ya hemos mencionado se puede simplemente configurar perfectamente tenemos pistas de audio para todos los elementos por separado y aparte también eso la frecuencia con la cual va a hablar el narrador con lo cual muy cuidado en lo que sería el aspecto el aspecto perdón de personalización así que punto positivo en ese sentido y luego pues tenemos las mecarillas como decimos son completamente orientadas a una aventura gráfica en primera persona descubrir pistas y resolviendo situaciones utilizando objetos de forma bastante directa no es para nada complicado sí que puede ser que al revisar el entorno te dejes alguna cosita pero en general los objetos se utilizan todos de forma automática por ejemplo cuando interactúas con algo así que no sé si después se complicará pero me parece que quizá no va a ser tan digamos que extraño lo que encontremos en nuestro camino de hecho al leer la descripción del juego sí que esperaba quizá que fuera a ser un poco más teórico entre comillas o más en plan tengo que investigar a tope tengo que sacar conclusiones como detective digamos en primera persona tener que decidir si algo es una pista importante si no y si vi lo de las fotografías por ejemplo sí que parece algo que tienes que decidir tú mismo qué fotografiar y qué no aunque algunas cosas sí que te sale la opción de sacar la cámara pues por lo demás el resto sí que parece eso que es bastante obligatorio encuentra la llave la utiliza automáticamente cuando interactúas con ello y ya está lo cual lo hace bastante accesible como digo en ese aspecto pues bastante más cómodo supongo lo de las fotografías podría ser quizá no lo sé no tengo ni idea pero igual en plan pues logros o incluso coleccionables o obtener un final que va a ser cuando sepas toda la verdad por ejemplo sí que parece complicado a veces quizá que vayas a fotografiar elementos no porque sea complicado un concepto sino porque quizá lo vas a ver y vas a pensar pues este vehículo por ejemplo que vos encontras que no sabría no es importante y resulta igual la fotografía si pasa algo especial no lo sé todo ese tipo de cosas sí que parecen un poco más complicadas pero la superficie es de lo más accesible y como decimos pues te permite tomártelo con calma relajarte la parte de supervivencia es lo que más extraño se hace precisamente porque no encaja tanto con el resto de mecánicas pero bueno mientras solo sea como decíamos temperatura vida protegerte de amenazas de vez en cuando y en general pues no tienes limitaciones por ejemplo de alimento o de agua nada que sea relativa al tiempo aparentemente que puede ser a veces una presión importante en juegos así no tengo que alimentarme continuamente como me tiré dos minutos mirando esta zona ya tengo que comerme una chuleta ¿no? por ejemplo y sí que eso puede desequilibrar un poco la velocidad de exploración y el que te lo tomes con calma y te intereses por el mundo en este caso no parece ser así para nada mientras de vez en cuando te calientes un poco ya parece que todo está en orden con lo cual puedes tomártelo con total calma y debería ser hecho porque vemos continuamente un montón de elementos tanto importantes como de ambientación de forma que te sientes bastante inmerso en esa situación y como digo pues se me ha resultado de momento interesante el planteamiento que nos hemos encontrado especialmente el hecho de que parece de momento bastante realista en cuanto a que parece completamente basado en una situación que podría ocurrir perfectamente en el mundo real pero ya hemos empezado a encontrar un par de elementos un poco más misteriosos por ejemplo pues el hielo propio de un glaciar en medio de un lugar donde claramente no podría haber caído de la nada lo han tenido que traer o ha ocurrido algo especial y también hemos visto las pisadas que eran de caribú que sí que luego al mirar el diario justo cuando estaba ya digamos que parando de grabar digamos que para venir hasta la conclusión final he mirado rápidamente el diario a ver si me había dejado alguna cosa importante para comentarlo ahora y efectivamente la fotografía que hemos sacado te dice literalmente tiene pisadas que son como de caribú con lo cual sí que hemos acertado pero sí estaban destacadas de forma un poco sobrenatural presuntamente de hecho incluso también dice no sé si es algo de la fotografía o que es sobrenatural y te hace dudar respecto a ello si va a ser que el jugo te va a revelar pues en realidad pasaban cosas mágicas o místicas o bien pues por otro lado que igual era todo con alguna explicación más o menos razonable y creo que eso siempre es muy interesante desde el punto de vista de una historia el que en este caso el espectador lo que la está experimentando dude sobre su percepción y sobre qué camino va a seguir a continuación me ha recordado un poco ese toque de está basado en realidad pero notas que algo raro podría pasar por ejemplo a Twin Peaks en este caso no tiene por qué ser para nada así solo digo en la superficie en lo que hemos podido experimentar claramente Twin Peaks es mucho más extraño desde el principio pero sí que tiene ese toquecito de es una zona rural un poquito extraña un poco misteriosa y podrían estar pasando cosas y podrían estar pasando cosas quién sabe entonces de forma un poco general no he encontrado especialmente negativo sí que como digo no es un juego que recomendaría a cualquier persona porque claramente si esperas como decíamos supervivencia en un mundo abierto y en primera persona no lo vas a encontrar es más una experiencia como ya hemos mencionado muchas veces porque es importante narrativa orientada a investigación eres un detective métete en su papel y tómatelo con calma y tienes que tener paciencia en ese aspecto entonces no creo que sea es un juego tan orientado a gente que busque supervivencia pero sí que como experiencia como decíamos del otro tipo me ha resultado interesante y bastante intrigante con lo cual como digo me quedo con ganas incluso avanzar un poco más y ver qué nos esperaría a continuación quién sabe en cualquier caso como siempre gracias por haber visto este vídeo espero por supuesto que os haya gustado y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente con lo cual hasta el mismo chau chau